Estoy súper emocionada porque tengo un invitado que vino hace un tiempito para hablarnos de toda su trayectoria en el teatro, en el cine y en la televisión. Y esta vez llega pues con un proyecto que solamente he visto los trailers y la verdad es que es bastante peculiar y llama mucho la atención. Y él es Iván Mejía, quien viene acompañado de Irse en Ravelo. Hola. 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 ¿Cómo estás? No se fajen por el micrófono. Gracias por venir a La Caja Verde, sobre todo con un proyecto que yo estaba viendo fotos y, óyeme, ahí hay maquillaje y mucho drama. Bien estrafalario. Pero antes de entrarnos de lleno, vamos a recordarle a la gente un poquito de quién es Iván Mejía. Iván Mejía, un joven actor, director, productor, dramaturgo, que le falta algo para despatillarse. Y es quizá porque no lo has comenzado a intentar. No, porque dejé el yoga hace como dos años. Pero retómalo para que sea ya un showman completo. Tengo que sacar el tiempo para volver. No, Iván, una persona que todos los días vive trabajando en el teatro, o dando clases, o escribiendo para otra persona, o dirigiendo, y con Improvisus ahora como una productora tal cual, ¿seguí trabajando? Ahora que tocas el tema de Improvisus, cuando viniste ya hace un tiempo, pues solamente era academia. Háblame de ese paso a productora. Yo tenía la idea desde hace mucho de ya sacar la productora tal cual de teatro. Hago la empecia en teatro porque muchas personas nos preguntan si es de cine también. No, todavía. ¿Por qué? Porque mi base es teatral. Y no lo veo todavía como para pasar al otro paso. Y cuando me reúno ya con Susy, que es mi esposa, le comento sobre la idea y ella me motiva a realizarlo ya formalmente. Y dejar a un lado la academia, yo como profesor, pero sí se deja con otro profesor esa ya... O sea, ya no, tú no le vas a dar clases a nadie entonces. Es que no tengo mucho tiempo para realizarlo, pero posiblemente en dos años vuelvo a dar clases. Como que tú dices en dos semanas, dos años son dos años, Iván. Para mí pasan rápido. Y ahí entonces hiciste la transición de... Ahí hice la transición de productora, incluso cambié el nombre del local y todo. Se sigue dando clases allá, pero como Improvisus producciones. Mira, bastante interesante. Mucho ha cambiado desde que te entrevistamos hasta ahora. Sí, 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 bastante. Y en tu caso, Insen, háblame de cómo fue tu primer acercamiento, sobre todo en el arte, dedicarte a esta... a esta ardua pasión de la actuación. Bueno, yo estudié en la Escuela Nacional de Arte Dramático. Y desde antes de terminar, o sea, de regresar de la escuela, yo estaba por ahí picoteando, que allí, que allá. Pero yo creo que en realidad mi carrera empezó cuando ya yo decidí salir, o sea, cuando decidí, no, cuando terminé la escuela. Y comencé a hacer uno que otro trabajo. Yo soy muchísimo más joven que Iván, muchísimo más joven que Iván, que se sepa. Lo que te voy a decir algo es que quizá tú no me ganas a mí, porque la más joven de los tres soy yo. Sí, puede ser, puede ser. Es así, es así. Y nada, ahí estamos gateando en el Teatro Dominicano y yo creo que me hace falta caminar muchísimo todavía para poder lograr lo que en realidad yo quiero. ¿Cuál es tu proyección? ¿Cómo te ves en el arte? Bueno, yo me veo de, digamos que, siempre queremos vernos diferente a todo lo que se va haciendo y eso. Pero yo creo que yo no tengo así un propósito que se diga, yo quiero estar así o de aquí manera. A mí me gusta que trabajando las cosas me sorprendan. Que sea el trabajo lo que determine que yo voy a llegar a ser o hasta dónde yo voy a llegar. Porque yo, ante todo, me enfoco más en lo que estoy haciendo en el momento. Y que ya luego los resultados se vean solo por el trabajo que estoy haciendo en ese momento. Claro. ¿Has tenido la oportunidad de dirigir en algún momento? Ah, sí. Ya he dirigido unas tres obras que yo mismo he escrito y nada, me ha ido chulo. ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Estar dirigiendo o estar en escena? Bueno, mira, ambas cosas son muy difíciles. Por eso es que yo, cuando veo a Iván dirigiendo, yo digo en mi mente, cuánto lo entiendo, cuánto lo entiendo. Pero también estar en escena es algo que uno no quiere dejar de hacer porque es un asunto completamente distinto. El director es un creador que está omnipresente en todo. Pero el actor tiene una experiencia más directa con el público. Es un asunto que está en el proceso y cuando va a escena, entonces también tiene un contacto con el público. Y eso es muy chulo. Eso no se puede dejar. ¿Qué ustedes podrían catalogar como lo más complicado de dirigir? Bueno, lo más complicado de dirigir es, primero, la selección de los actores. Si uno es el director y productor, como en mi caso, es un poquito más fácil. Pero cuando tú diriges una obra de otra persona, es llegar a ese acuerdo con el productor y tú, como director, para la elección de quién va a ser cada personaje y eso. Lo segundo es hacer la planta de movimiento. Que uno hace la planta de movimiento ya, el trabajo antes de en casa, pero en el proceso del montaje uno se va a dar cuenta de, no, tú sabes que hay que modificar un poquito esa planta de movimiento porque es más conveniente que salga de este lado, que venga por aquí o que suba y así sucesivamente. La secuencia de acciones también, para mí, no sé para Isen, que sería lo más complicado. Bueno, para mí, lo primero que dijiste, los actores. Yo creo que los actores, una parte súper clave más dentro del teatro que obviamente se sustenta, los pilares de la obra de teatro son los actores. Entonces, yo creo que poder sacar de cada uno de esos actores lo que tú quieres para tu montaje es como lo más difícil. Bueno, y que tocas es justamente esa tecla. Cuando los actores van a casting, muchos salen bastante desilusionados porque dicen que a veces se hacen los castings simplemente para cumplir requisitos y que ya se tienen los actores pues preseleccionados. En el caso de ustedes que son directores y muchas veces también productores, ¿cómo se da esa dinámica de que no salgan los actores, vamos a decir, quillaos, porque piensen de que esa selección ya se había hecho de forma previa? Bueno, voy a decirlo desde el punto de vista de actor y desde el punto de vista de director. Como actor no hay un casting en el que yo sienta que me haya ido bien. Sin embargo, la mitad de esos castings me han elegido. Y yo dije, no, 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 yo no lo hice bien, pero la otra persona lo ve bien. Pero uno como actor se siente mal. ¿Qué sucede? Aquí te avisan un día antes o el mismo día. Ven a casting. Y apréndete eso ahora. Apréndete eso ahora. No, 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 no tienes que decir así, te la idea. No, yo he hecho casting en Estados Unidos y te lo envían una semana antes. Tú tienes que decir el parlamento tal cual como está. Te envían una biografía de lo que ellos entienden del personaje y tú vas preparado. Aquí no. Desde el punto de vista de dirección, nosotros con la obra hicimos casting abierto. Recibimos muchísima gente durante dos días. Incluso Isen fue y fue elegido dentro de las audiciones. Ese proceso es más complicado. Yo pedí un monólogo que lo lleven de un minuto. O sea, le di la libertad de que ellos lleven lo que quisieran. El proceso fue muy complicado para elegir. Fue mucha gente buena. Otras que no fueron tan buenas, hay que decirlo, es verdad. Pero ese proceso de selección, al final yo me quedé con ocho de los actores, pero ya yo tenía veinte, que yo los quería todos. Pero quizás se quedaron ahí para otros proyectos. Posiblemente sí, pero la producción no... Digo la producción, Susy, como la productora. ¿Estás echando la culpa a las mujeres? No, 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 ella es la productora. Que sea ella. Nos quedamos con ocho de esos. Pero claro, tentativamente uno le decía, mira, yo te puedo avisar si este actor no puede. Gracias a todo lo que elegimos, podía. O sea que es un poquito complicado en el país lo de los castings. No se hace tanto casting para teatro. Uno llama al actor que uno quiere. ¿Por qué se da eso? Porque es más complicado. Claro, en cine hay mucho más dinero con la ley de cine. En teatro no tenemos una ley de cine que nos avale a nivel de patrocinio. Y creo que por eso es más complicado. Uno puede contratar a alguien que haga casting, uno como director ni se entera hasta después que se eligen. En mi caso no. Susy y yo tuvimos que hacer el casting, hacer la promoción, depositar el tiempo completo a la elección, después llamar a cada uno de ellos. En cine no, en cine tú tienes un departamento de casting. Si tuviéramos una ley de teatro, posiblemente pudiéramos tener un departamento de casting y audición para el teatro. ¿Y cómo va todo ese movimiento de directores y teatristas para crear una ley o para ver si el Congreso se anima a hacer una ley para el teatro? Hay una organización que es Laudat, conformado por Giovanni Jerez y nuestra querida María Moñito, Paula Disla, que están fomentando ya el anteproyecto sobre la ley de cine. Pero igual, es un paso a paso. De la ley de teatro. Perdón, de la ley de teatro. Pero es un paso a paso y poco a poco se va llevando. El problema es que uno siempre necesita a alguien que le someta a ella directamente. Uno hace la propuesta, pero el senador o el diputado tiene que comprometerse a... Bueno, yo lo voy a someter por X o por Y. Entonces, están en ese proceso todavía de formalizarlo. Bueno, y una vez se formalice, entonces ya las cosas van a variar y ahí entonces sí se van a realizar casting y no será tan cerrado. Porque se hace más teatro que cine realmente. Todos los fines de semana hay una obra diferente. Y con la ley pudiéramos tener una obra dos meses en cartelera, de jueves a domingo. No, ahora no se puede porque no hay los recursos necesarios. Tenemos que hacer una obra tres días y ensayar cinco, seis, hasta un año, que no es factible. Y cuál ha sido, ya que mencionas, de que se hacen muchas obras y hay gente que incluso ignora y no sabe de que el movimiento de teatro aquí es bastante grande y bastante constante. De que, ¿cuál es el apoyo que tienen esas obras? Porque una cosa es que uno como artista, pues, realice y dé su apoyo, pero otra cosa es el apoyo que le da la gente. Mira, nosotros gracias a Dios con la obra, de nosotros hemos tenido apoyo del sector privado y del sector público. El público va, pero a veces se le hace un poquito complicado a la gente de, Tengo que pagar mil quinientos pesos con una boleta y nunca va solo, va con otra persona, son tres mil pesos. Ah, no, que si no tengo carro tengo que pagar taxi, ya van tres mil quinientos pesos. Ah, que después hay que cenar, son mil pesos más, son cuatro mil quinientos pesos que tienen que pagar en una sola noche, y sin embargo en el cine, que es más factible, por la ley, son cien pesos, ah, son doscientos y lo has, ve la diferencia. Claro. Con la ley uno puede tener la boleta a cincuenta pesos, como se hace en el Festival Internacional de Teatro, o el Nacional, o incluso está gratis. Si yo tuviera una ley de teatro y tengo, ya cubro todo la producción, yo pusiera mi obra gratis, totalmente, y que la gente fuera. Mira, pues, eso deberíamos de incentivar eso para que si la gente apoye muchísimo más el teatro. Bueno, vamos a unos comerciales, pero al retornar hablaremos de los estrafalarios, para que nos hables específicamente del papel que tienes ahí. Sí, no se muevan de la caja verde. Estamos de vuelta en la caja verde. Los estrafalarios se llama este proyecto, háblenme de esta obra. Bueno, los estrafalarios es un programa de televisión llevado al teatro, que, bueno, cuenta la, más o menos, la, es como una especie de analogía de lo que pasa detrás de las cámaras en la, en la programación, en los programas de televisión, aquí en República Dominicana específicamente. Y, bueno, son dos hermanos que tienen un show de televisión y ellos mantienen a sus empleados sin pagarles lo justo y, bueno, ya ellos están en crisis. Ya están en el aro, como dicen. Y, bueno, ahí a mí me toca hacer el personaje de, de Ruperto Van Gust, que es el hermano menor, de, ellos son dos dueños y yo soy el hermano menor, que es como la parte ingenua e inocente de, de este yin yang que son estos hermanos. Y yo sé, como personaje, que mi hermano está haciendo lo incorrecto, que yo sé, como, como su conciencia, digamos. Y estoy todo el tiempo susurrándole en el oído que lo que está haciendo está mal, que lo que está haciendo está mal, pero sigo con él porque la, dicen por ahí que la sangre pesa más que el agua. Y hasta el final con mi hermano. Bueno, háblame del proceso para conocer al personaje y adentrarte en la obra. Bueno, tuvimos varios, después de las audiciones que Iván me llamó, tuvimos varios encuentros en, en donde hicimos lectura. Iván nos estaba dando un bosquejo de cómo era lo que él tenía en su cabeza. Entonces, a cada uno nos fue diciendo más o menos lo que él quería del personaje y ya luego él nos soltó eso a nosotros para nosotros comenzar nuestra búsqueda. Exactamente. Y me gusta trabajar con Iván porque Iván tiene la particularidad de que él sabe lo que quiere, pero pese a que él sabe lo que quiere, él permite que el actor fluya, proponga, busque. Y eso es maravilloso y es difícil encontrarlo. Un director que no sea dictador, absoluto. Casi siempre esa es la similitud que se le da a un director de dictadores. Exacto. Pero, o sea, no es que Iván suelte, Iván también agarra los suyos. No, claro, aquí hay que tener orden, sobre todo a los artistas. No es por ahí, sí. Y bueno, sí, porque a veces uno se va y, ah, no, 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 espérate, que no es por ahí, esto. Y bueno, y eso ha sido muy chulo. Además de que compartir con los compañeros que están en el elenco ha sido también una experiencia muy buena porque he conocido personas con las que nunca había trabajado. Sí había trabajado con Noel, con Noel, sí, que Noel es un caso particular. Es un caso particular, pero ha sido muy chulo conocer a nuevas personas. ¿Quiénes están en la obra? Bueno, aparte de Noel, que ya lo mencioné, Noel Ventura, está Susy, nuestra productora. Sí, había que ponerla. Sí, está Susy, está Papachín, Miguel Lendor, está Luceris Medina, Abdiel. Abiel, tú me vas a ayudar con los nombres y los apellidos porque es que nosotros como nos conocemos, el amiguismo nos ha llevado a tener nuestros nombres. Porque a Miguel Lendor yo le digo Papachín como cariñosamente se le dice, entonces por ahí la cosa. Albania Peña, Erlin Saúl, que no se me quede nadie, ¿ya? ¿Y tú? Bueno, ¿y yo? Y Zen Ravelo, sí. Y bueno, sí, ha sido chévere trabajar con ellos. El guión, háblame Iván, ¿qué se te ocurrió? ¿Qué tiempo duraste el proceso creativo para crear los estrafalarios? Empezó en el 2006, cuando yo estaba estudiando en Bellas Ardes, yo tenía como un mes o dos meses estudiando en Bellas Ardes y empezó como un papel de seis páginas que se llamaba Los Hermanos Bangoos. Después se la pasó a Richardson Díaz y hace la dramaturgia y surge el show de Los Bangoos. Para eso es el 2011. Y yo quería volver a hacerla ahora, este año, y yo tenía que cambiar el nombre porque la otra vez que se hizo en la Escuela de Bellas Artes era muy circo. Sin embargo, ahora, yo quería utilizar lo de la televisión dominicana, eso que se veía antes en los 80 y en los 90, donde le llaman la época de oro, y Susie me dice, cuando lo leí yo, pero que esto es muy loco, es bien raro, vamos a poner los estrafalarios. Y ahí surge el nombre de Los Estrafalarios y todo el concepto que lleva la obra per se, que se ve en los personajes, en el vestuario, en la escenografía, en la forma de ser ellos con los personajes. Entonces, surgió ya en el 2006. ¿Hay alguna queja social en tu obra? Totalmente. La explotación al trabajador dominicano, tomando en cuenta que muchos dueños de empresas, conociendo la ley del Ministerio de Trabajo, votan a sus empleados cuando no llegan a cumplir cierto mes o casi el año para no pagar la liquidación de su trabajo. Y eso sucede aquí, los dos hermanos, el bueno y el malo, muy malo, deciden votar a todos sus empleados y los pocos que quedan, que tienen que encargarse de la cámara, de la luz, de la liquidación. Tienen que ser todo, Lobo. Todo, incluso hasta de presentar en algún momento, si es necesario, protestan para que le paguen su liquidación. Incluso se hacen pasar por un representante del Ministerio de Trabajo para conseguir que le den la liquidación de los meses o años que tienen ya allá. Incluso hay un viejito que lo hace Miguel Lendor, que se llama Humberto, que tiene 83 años y él quiere su pensión. Tiene 23 crías y un sinnúmero de problema por la edad y él lo que quiere, lo único que quiere es su pensión. Y tenemos a Marina José, que lo hace Luceri, que es un personaje bastante raro, porque no se sabe si es hombre o mujer. Ella quiere realizarse su operación y es la que motiva a que venga el representante del Ministerio de Trabajo. Y Iluminada, que lo hace Susi, es la que maquilla, pero también tiene que hacer de todo. Y los otros personajes que se van agregando también en la trama. ¿Qué tiempo duraron en los ensayos? Como tres meses, ¿verdad? Tres o cuatro meses. Tomando en cuenta la lectura de mesa, la investigación de los personajes, en la obra se canta y se baila. O sea, que ahí no solamente hay actores, sino también cantantes o se atrevieron a cantar una vez entraron. Yo puse a los actores a cantar. ¿El día del casting? No, yo les pregunté si, o sea, en la hoja del casting, si cantaban y bailaban. Muchos dijeron que sí. Y utilicé eso porque tenía la idea de que, como es un programa de televisión, antes usaba mucho que el opening era espectacular. Sí, el real show. Esa, el real show. Y tomando esa referencia, yo puse a los actores a cantar. No son cantantes. Aunque hay algunos que cantan realmente, como Miguel Lendor, que es actor, bailarín y cantante. O sea, que lo opaca a los demás cuando comienzan a cantar. Incluso Miguel Lendor es quien hace la coreografía del show. Repito, no es un musical. Es una obra que tiene pinceladas de baile y canto. Todas las canciones son originales, escritas por Susi Aquino, otro, y la música también es original de la obra. ¡Guau! ¡Felicidades! Gracias. Iván, háblame de cómo se da esa dinámica de trabajar con tu esposa. Es chula y a la vez complicada. Chula porque tengo que trabajar con ella y me aporta muchísimo a nivel de producción. Susi sabe muchísimo. Yo le aporto, claro, a nivel de dirección, de dramaturgia y eso. Complicado porque, como somos pareja, hay que dividir lo que es el trabajo a lo que es la vida amorosa. Y yo de un principio, cuando empecé con ella, yo le dije, yo no mezclo trabajo con mi relación. Y lo he tratado de... O sea, lo de la casa en la casa, lo de improvisos en improvisos. Exacto. Aunque hay momentos que nos llevamos el trabajo de producción a la casa porque no tenemos otro tiempo para hacerlo. Y lo hemos mantenido... O sea, lo hemos tratado de llevar bien. Claro, que hay un momento de que surge cierta pelea por parte de la producción, pero tenemos entendido de que eso es producción. Claro, cuando estemos acercándonos más a la fecha, que el estrés esté a su máximo poder, tengo que ver cómo... Cómo manejar. Sí, tengo que ver cómo lo reloj. Porque es la primera producción que hace Susi y yo juntos. Pero hasta ahora vamos súper bien, realmente. Ella también actúa y produce. Entonces yo tengo que hablar primero con la actriz, después hablar con la productora y después hablar con mi esposa. Tiene que hacer ese proceso. Exacto. Primero la actriz en el proceso de los ensayos, después del ensayo hablo con la productora y en la casa hablo con mi esposa. Bueno, una dinámica bastante complicada, pero que te ha sabido adaptar bastante. Sí, realmente. Mira, te voy a hacer un compromiso público y a Susi. Sí, yo de vez en cuando rapeo, lo que pasa es que a veces no... Tienes que hablar directamente con ella, Susi. No, no, pero te lo voy a mandar a decir a ti, porque yo sé que ya le dicen la lince porque ella rapea bastante bien. La licenciada, la licenciada. Y entonces aquí no me quieren, no me escuchan bien, yo lo hago bien, pero ellos no me escuchan bien. Entonces para que hagamos quizá algo para la caja verde, para que sea tú el director, de un rap para que entonces el camarógrafo que está allí y la productora ya me escuchen bien, ¿te parece? No me pongo de acuerdo, cuenta conmigo. Eso está público ya. Iván, háblame de cuáles son las expectativas que tienes con nuestra falaria ya cuando esté en escena. Ah, no sé si llamarle expectativas, sino que yo quiero que el público disfrute realmente. Tiene una crítica social con el trabajo, es un homenaje a la televisión de los 80, pero tomando pinceladas. No tenemos personajes que surgen... O sea, ahí no hay nadie mimetizado. No, 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 para nada. Es lo que sucede con un explotador, que en ese tiempo lo hay y ahora también, y lo seguirá habiendo. Hacemos también un homenaje al Teatro Buloya por sus 26 años este año. ¿Por qué lo hacemos el Teatro Buloya? Primero, porque el Teatro Buloya abre las puertas al talento joven con su teatro. Segundo, porque Claudio Rivera fue mi profesor y Viena fue profesora de SUSI. Y quisimos devolverle, grande o pequeño, ese granito de arena que ellos aportaron a nuestra educación con el teatro. O sea, que el público vaya y disfrute, y se lo goce, y ría, y tenga la conciencia de, diantre, eso me ha pasado en el trabajo, aunque no trabaje en televisión. Porque en todos los ambientes puede pasar ese problema de la explotación del trabajador. Creo que a veces lo quieren sectorizar mucho, y hay muchas cosas que lamentablemente son de forma general. Se ve mucho más en estos medios, por la exposición que hay, pero en todos los lados se ve, ¿verdad? Realmente. ¿Cuándo será? 9, 10 y 11 de noviembre, Casa de Teatro. Las boletas están a la venta en Ticker Express y en Casa de Teatro. Bueno, ahí están los estrafalarios. Muchísimas gracias por venir a La Caja Verde. Y ustedes, por favor, síganos en las redes sociales. Estamos en arrobalacajaberderd, tanto en Instagram como en Facebook, y en todas las redes como arrobaacentotv. Hasta la próxima.